Leónidas Andreev es uno de los más grandes maestros de la literatura rusa moderna. Nacido en el centro de Rusia, en Orel, de una familia pobre, estaba predestinado a una vida llena de miseria y de privación. Pero su energía y su voluntad de hierro le han permitido subir en las más altas timas de la vida intelectual rusa. Después de hacer sus estudios en el colegio, sin un céntimo en el bolsillo, sin poder esperar ninguna ayuda material, partió para Petrogrado e ingresó en la facultad de Derecho. Hoy leemos el cuento Juventud, al que ya damos comienzo y que espero que sea de tu agrado. Juventud. Cuento de Leonis Andreev. El alumno de último año, Charingin, le había dado una bofetada a su compañero Abramov, en la creencia de que le asistía un perfecto derecho para hacer aquello. Estaba contento y hasta orgulloso. Abramov, que había recibido la bofetada, estaba desesperado, pero suavizaba su desesperación el pensamiento de que había, como muchos otros, padecido por la causa de la verdad. He aquí cómo ocurrió el incidente. A la entrada del aula estaba colgado dentro de un marco negro, el horario de las clases, aunque allí, desde que empezó el curso no se fijaba nadie en él. Pero la víspera del incidente, el vedel, conocido por el sobrenombre de Arenque, observó que el horario había desaparecido. Se trataba seguramente de una travesura infantil. Y los alumnos serios, que tenían ya bigote y opiniones políticas, acogieron la noticia con una sonrisa indulgente, como acostumbraban a acoger las toninadas de su compañero Unkukov, que atravesaba el aula cabeza abajo sosteniéndose sobre las manos. Aunque se consideraban hombres claves, ninguno de ellos estaba seguro de que no sentiría momentos después la necesidad imperiosa de repetir el truco gimnástico. El vedel Arenque estaba muy inquieto por la desaparición del horario y, viéndole así, los alumnos reían y se burlaban de él bondadosamente. El horario desaparecido fue sustituido por otro, que al día siguiente desapareció también. La cosa empezaba a ser enojosa cuando Arenque lleno de cólera señaló con ademán trágico el marco vacío. Al día siguiente se encontró en el marco, en lugar del programa una hoja de papel con un dibujo humorístico ofensivo para el director del colegio. Aquello era más que grave. Cuando el director pretendió que declarase quién era el autor de la barra basada, los alumnos no contestaron por ignorarlo ellos también. La información no dio resultado. Sebeño, el portero, que había quitado el dibujo del marco, se manifestaba aún más indignado que sus jefes, como si el insulto fuese dirigido contra él. Grueso, bonachón y tonto, se creía en el deber de defender el honor de sus jefes y aconsejó también a los alumnos que declarasen quién era el autor del dibujo. Pero éstos le mandaron al diablo. Al día siguiente un nuevo dibujo, aún más humorístico y ofensivo, apareció en el marco. El inspector dirigió a los alumnos un violento discurso que no tuvo éxito. Aquel checo, que enseguida se encolerizaba, empezó a hablar en tono tranquilo, pero a las pocas palabras se puso encarnado, como si lo hubieran tirado a la cara agua hirviendo, y prorumpió en gritos injuriosos. —¡Granujas! ¡Pilletes! ¡Bribones! El director pronunció un discurso seco pero convincente. Hizo notar a los alumnos, que le escuchaban en silencio, la estupidez de aquella travesura, y les encareció su gravedad, charingando guín, que en los momentos críticos era siempre el portavoz de la clase, se levantó y respondió al director. —Estamos de acuerdo con usted, Miguel Ivanovich, y todos decimos lo mismo, pero ninguno de nosotros ha hecho los dibujos y estamos todos asombrados. El director se encogió de hombros con desconfianza y declaró que si los culpables confesaban serían perdonados. Si no, a todos los colegiales se les pondría mala nota en conducta y lo que era un peor. A los alumnos pobres, que hasta entonces no habían pagado sus estudios, se les obligaría a pagarlos en adelante. Añadió que bien sabían todos que él cumplía siempre su palabra. —Pero si nadie quiere confesar. El director respondió que, en vista de eso, toda la clase debía dedicarse a averiguar quién era el culpable, cosa que en modo alguno se oponía a la solidaridad y al compañerismo, puesto que el culpable, al no acceder a confesar, comprometía toda la clase, la exponía a un severo castigo rompiendo, eco-ipso, los lazos de compañerismo con los demás alumnos. Cuando se marchó el director, todos los colegiales empezaron a discutir apasionadamente la cuestión que, después del discurso de Miguel Ivanovich, ofrecía un aspecto nuevo e inesperado. Por culpa del asno que había cometido aquella idiotez y que no quería confesarla, algunos alumnos pobres se verían obligados a dejar el liceo. Una hora más tarde, Charingin y otros dos alumnos le pidieron una entrevista al director, a la sazón, en su despacho. Salió al corredor con un cigarro en la boca. Tenía una visita de importancia y sólo podía atenderlos un momento. En nombre de todos sus compañeros Charingin le hizo saber que no había sido posible descubrir a los culpables, pero que recaían vehemente sospechas sobre tres colegiales, Abramov, Valis y Oknovsky. La clase esperaba que, después de tal declaración, los demás no sufrirían las consecuencias enojosas de la travesura. El director dirigió una mirada atenta, aunque rápida, a Charingin. Le cumplimentó y respondió que reflexionaría sobre lo que acababa de oír. Las felicitaciones del director enorgullecieron mucho a Charingin, aunque hasta entonces le había también enorgullecido, no poco, el que los profesores le considerasen como un elemento perturbador. Cuando llegaba al aula, su compañero, Rotschenwetsky, le salió al encuentro. Rotschenwetsky, durante la reciente discusión entre los colegiales, había gritado más que ninguno y los había vuelto locos a todos. Como si se tratase de una buenísima noticia, se apresuró a comunicarle a Charingin. Abramov dice que eres un canalla. Abramov, en pie junto a la estufa, muy pálido, dirigió despectivamente la mirada por encima de las cabezas a un punto lejano. Abramov, ¿es verdad que me has dicho canalla? Sí. ¿Quieres pedirme perdón? Abramov guardaba silencio. Toda la clase presenciaba la escena con los nervios en tensión. ¡Di! En aquel momento entró el sacerdote que enseñaba religión y moral. Los alumnos con aire contrariado ocuparon sus puestos. Los minutos se les antojaban larguísimos. Les parecía que el tiempo se había detenido para evitar el mal que estaba a punto de realizarse. Charingin, que tenía su sitio en el último banco, fingía estar leyendo un libro, pero de cuando en cuando levantaba los ojos y examinaba con extraña curiosidad la espalda encorvada de Abramov y su cabeza, inclinada también sobre un libro. Abramov tenía el pelo negro y crespo. Sus dedos, en los que apoyaba la cabeza, parecían extrañamente blancos. Estaría pensando que dentro de algunos minutos recibiría un bofetón, que le haría ver las estrellas y le pondría la mejilla como un tomate. El corazón de Charingin empezó a latir con más fuerza. Bien quería él, que nada de aquello ocurriese. Daría cualquier cosa por no verse obligado a pegarle a Abramov, pero no tenía más remedio. Estaba completamente en su derecho. Perdería toda la estimación de sus compañeros y dejaba impune aquel insulto inmerecido. Charingin recordó cuando había dicho él y cuanto habían dicho los demás y se afirmó en la idea de no haber merecido aquel grosero insulto. La cabeza negra y los dedos blancos de Abramov suscitaron en su corazón un sentimiento de malevolencia. Tuvo un poco de miedo, porque Abramov era un muchacho fuerte y, como es natural, le devolvería la bofetada. Pero no había más remedio. Debía dársela y se la daría. La campanilla sonó en el corredor. El profesor se dirigió lentamente a la puerta. Detrás de él, estirando sus miembros entumecidos, marchaban los alumnos. Pero Charingin les gritó con extraño acento. —¡Un instante, señores! Muchos de aquellos señores que habían olvidado completamente lo ocurrido se volvieron y miraron a Charingin con asombro. La expresión de su rostro era tan extraña. Charingin se acercó a Abramov. —¿No quieres pedirme perdón? —Ah, sí. Ahora se acordaban los alumnos. Se estremecieron. Algunos se pusieron pálidos. Hubieran querido volver la cabeza a no ver nada, pero, dominados por una curiosidad invencible, miraban a ambos, con un deseo ardiente de que todo se terminase lo más pronto posible. El filósofo Martov le dio con el codo a Abramov y le dijo por señas, que pidiese perdón. Pero Abramov no quiso. —No —dijo—. Tú. No tuvo tiempo de acabar. Charingin, sin darse cuenta él mismo, levantó la mano, pegó y solo se hizo cargo de la fuerza del golpe cuando vio a Abramov tambalearse. Levantando la mano derecha para escudar el rostro contra la bofetada que esperaba de su adversario, miró rápidamente a su alrededor y vio trágico y pálido el rostro por lo común alegre del filósofo Martov. —¿Qué diablos le pasa? —pensó. Luego oyó la voz temblorosa llena de dolor y reproche de Abramov cuya cara no veía. Lo que has hecho Dios te castigará. Charingin hizo un gesto de desprecio y se fue con las manos en los bolsillos. Cuando se dirigía a su casa, un sol deslumbrante inundaba las calles. En las aceras mal cuidadas de la pequeña ciudad provinciana se veían charcos de nieve derretida, en los que se reflejaban los faroles y el abismo azul del cielo limpio. La primavera se acercaba rápidamente. El aire fresco oliente a nieve derretida y a campos lejanos limpiaba los pulmones del polvo del colegio, que le parecía entonces acharingin obscuro y lleno de una atmósfera irrespirable. Lo que acababa de pasar en él era, a sus ojos, estúpido y vil en extremo. Pensaba que nada de aquello hubiera podido suceder allí, donde el sol brillaba tan alegre, donde cantaban los gorriones como si se hubiesen vuelto locos borrachos de sol. Su pensamiento no podía apartarse del incidente. Su buen humor se obscurecía a causa de la lástima un poco orgullosa que le daba a Abramov. ¿Se podía hacer así de cobarde? Todos sus compañeros de clase eran partidarios fanáticos de la doctrina de Tolstoy sobre la no resistencia al mal. Pero sólo un hombre tímido apocado podía aplicar tal doctrina en la vida real. debía uno defender con todas sus fuerzas sus ideas, la causa que creyera justa. Debía uno armarse hasta los dientes para triunfar en la lucha. Era un canalla el que se dejaba pegar sin protestar. Charingín se sentía en aquel momento muy fuerte, capaz de hacer frente a todo el mal y de luchar contra él a la desesperada. Apretados los dientes, crispadas las manos hasta el último aliento. ¡Gran Dios! ¿Cuándo acabarán sus estudios en el colegio y podrá ocupar su puesto en la lucha? Esperando esa hora feliz, avanzaba con paso firme, seguro, en actitud casi de reto. Se veía que era un hombre que sabía repeler todo insulto. El sol que había visto tanto en su vida calentaba cariñosamente la juvenil cabeza del muchacho, sobre la cual, sin que él se diera un cuenta, estaba suspendido un gran dolor. Aquella tarde se percató de ello. La primera persona a quien Charingín refirió lo ocurrido fue Alejandra Nikolayevna, una alumna de último curso a quien amaba y consideraba de muchas letras y muy lista. Verdad es que sólo la consideraba muy lista cuando estaba de acuerdo con él y no le llevaba la contraria. Cuando disputaba, echaba a la muchacha tan fácilmente por la borda toda lógica y se ponía tan cabezuda, que Charingín asombradísimo se preguntaba si era aquella la misma mujer con cuya ayuda se disponía a él a hacer frente a las injusticias de la vida. Los demás, por el contrario, la encontraban muy lista precisamente cuando la oían discutir, pero Charingín no era de su opinión. Por añadidura, la muchacha estaba dotada de la desagradable facultad de penetrar las flaquezas que más interés había en mantener ocultas. —¿Haces mal en estar orgulloso? —le dijo Alejandra Nikolayevna cuando él le contó el incidente. —Has cometido una vileza. —¿Estaba orgulloso? ¡Qué locura! No había hecho sino cumplir su deber de hombre honrado, sí, de hombre honrado. Y creyendo que Alejandra Nikolayevna no se había enterado bien, la hizo fijarse de nuevo en los detalles de la historia que, según su profunda convicción, establecían de un modo evidente su derecho a obrar como había obrado. Toda la clase intentó en vano persuadir a Abramov y a los otros de que debían confesar, haciéndoles comprender que la estúpida travesura podía costar cara a los inocentes. No eran las malas notas con que les había amenazado el director lo que los asustaba, sino la expulsión con que se había combinado a los alumnos pobres. Su pequeña chura debía hacerse cargo de él que era rico. No tenía nada que temer por sí mismo, y lo que había hecho fue en defensa de los demás. —¡Tonterías! —contestó Chura. —El director ha mentido como un jesuita y vosotros habéis sido bastante torpes para creerle. Además, la travesura no es tan estúpida. A mí hasta me hace gracia. ¡Qué manera de razonar, la de las mujeres! Sin darse cuenta de lo que hacía, la muchacha había dado un salto y se había apartado del camino de estricta lógica seguido por él. Manifestando con un gesto su descontento, cogió por la punta el pensamiento que se le escapaba y empezó a exponer nuevos argumentos. Tomada por toda la clase la determinación de comunicar al director. —Sí, he de hacer una delación —rectificó Chura—, de comunicar al director sus sospechas. Chura debía comprender que siendo de toda clase la determinación, él no había sido sino el delegado designado para ponerla en práctica. Pero Chura no lo comprendía. Creía que un buen delegado no podía encargarse de poner en práctica sino las buenas determinaciones y que debía renunciar a la delegación si eran malas. De nuevo, la muchacha se apartaba del camino lógico, con un salto tan formidable que Charingin, perdido el hilo de su raciocinio, se enredó contra su voluntad en una discusión inútil sobre los derechos y deberes de los delegados. La discusión hubiera sido interminable si Charingin, valiéndose de los procedimientos habituales de su adversario, no la hubiera de pronto llevado por otros derroteros. No siendo él, objeto, sino un simple ejecutor de la voluntad de la clase, porque a Bramón le calificó sólo a él de canalla. —En buena lógica, debía calificar de canallas a Apotanín y a todos los demás. —Claro que todos sois unos canallas —declaró sin vacilar Alejandra. Charingin se rió con risa malévola. —Y sin embargo sólo a mí me has lanzado el insulto. —Seguramente porque tú habrás insistido más que los otros en que había que hablarle al director. —De todas maneras, ha sido una relación, una cochinería. La lógica se había ido al diablo. Charingin sentía que perdía terreno y seguía argumentando desesperadamente, repitiéndose, embrollándose, enojándose. Consigo mismo y con Churra, con el mundo entero, donde existían mujeres tan insoportables, acabó por no saber ya lo que se decía. —Esto no es una discusión —exclamó—, es una danza de salvajes. Churra se echó a reír y de repente preguntó. —¿Cómo es, Abramov? ¿Quieres quizá que te lo presente? Es una tontería enfadarse por semejantes bajatelas. Para ti es una bajatela que me llame en canalla. Retiró con cólera su mano de la lechura y lanzó una mirada furiosa a su bello rostro, encarnado a fuerza del frío. Como conviene a un colegial y a una colegiala. Tenían entrevistas secretas en la calle, aunque nadie les impedía verse en su casa. —Basta. Os propongo la paz. Dadme la mano, marqués de posa. Churra cogió el brazo de Echaringin, lo dobló, colocó en él su manecita y siguió andando. Él quiso retirar el brazo, pero le fue imposible. Tenía que someterse. Siempre ocurre lo mismo con las mujeres. Cuando llegó a su casa, Echaringin fue en busca de su padre, que estaba en su despacho, y, encendiendo un cigarrillo, le refirió la historia con todo lujo de detalles. Con gran asombro suyo, el padre también fue de parecer de que se trataba de una de la acción. Contrariado al ver que no le comprendían, Echaringin repitió sus argumentos tratando de apoyarlos en consideraciones puramente teóricas. Afirmaba que el que sólo un hombre traicionase a otros era reprochable, pero que el que otros entregasen a la justicia a uno solo significaba el triunfo del principio de la mayoría. Quizá tengas razón, más, con todo, no has hecho bien, pero no te apures. Todo eso son tonterías y mañana te reconciliarías con ese, ¿cómo se llama? Para el padre también era aquello una vagatela. ¿Cómo no se hacían cargo de que no lo era? ¿De que él padecía en extremo de que estaba dispuesto a suicidarse tanta era su mala aventura? Pero no se sometería. Les probaría a todos que se engañaban. Tenía de su parte a toda la clase. Echaringin se metió en la cama meditando los argumentos con que podría justificar su conducta y que aduciría al día siguiente. Sin embargo, algo le atormentaba. Había obrado como un hombre honrado y no obstante, no experimentaba satisfacción alguna. Además, razonaban de una manera tan extraña su padre y aquella mujer. De pronto recordó los elogios que le había dirigido el director y una sensación de calor recorrió su cuerpo. Sentía tal vergüenza que se puso como la grana y se apresuró a taparse el rostro con la sábana como si alguien pudiera verle en la estancia oscura y desierta. Pasaron tres días. El director no se sabe por qué no había concedido importancia a la declaración colectiva de la clase y los tres colegiales indicados como presuntos autores del delito se paseaban tranquilamente por los corredores. Por un acuerdo tácito todos los alumnos de la clase habían guardado silencio respecto a lo ocurrido y manifestaban gran afecto a Abramov. El que los hubiera observado superficialmente no hubiera notado en ellos cambio alguno pero Charingin se daba a cargar a cuenta de que el cambio existía. Los colegiales a quienes había denunciado como sospechosos hablaban sin violencia con los demás denunciadores y a él fingían no verle haciendo fracasar toda su tentativa de entablar conversación con ellos. Los demás colegiales le trataban igual que antes a juzgar por su actitud que no había variado. sin embargo un detalle al parecer ni mío leería profundamente antes en los intervalos entre clase y clase el banco de Charingin era como un club donde un grupo de camaradas se reunía a discutir sobre las materias más abstractas. A la sazón estaba vacío nadie iba allá a sentarse en él. Charingin que gustaba de hablar y de que le escuchasen se hallaba aislado. El filósofo Martov se mantenía a distancia y le miraba con una estúpida expresión de miedo como si temiese una paliza suya. Una vez Charingin advirtió clavada en su rostro la mirada de Rochevinsky que le había sido siempre afecto y cuyos ojos expresaban en aquel instante no la admiración a que le tenían habituado sino la piedad. ¡Canallas! pensaba Charingin englobando en esta clasificación a la clase entera y a cuantos estaban disconformes con él. Le sublevaba que siendo todos responsables de la traición él solo fuera castigado ¿por qué? ¿por qué se preguntaba con cólera viendo que hasta Rochvesky que había insistido más que nadie en la necesidad de la denuncia le despreciaba ahora? Miraba retador a sus compañeros les decía cosas malévolas daba con el codo al pasar a los sospechosos pero los colegiales no le hacían caso y se contentaban con encogerse de hombros como un día le oyesen expresar su extrañeza de que el director no hubiera ya aplicado algunas medidas represivas sus compañeros se hicieron los sordos y se dispersaron logró detener a Rochvesky que aunque se dejó converse de que tenía razón ponía una cara tan lastimosa que Charinguín no insistió más todos son unos canallas exclamó con cólera pero nadie le contestó él hubiera querido que le hablasen que le probasen que había obrado mal incluso que le abofeteasen todo le parecía preferible a aquel terrible silencio hasta se le antojaba que los profesores también le miraban con malos ojos bosquín el profesor de historia un señor independiente que decía a veces cosas malévolas y era la bestia negra del director dijo un día con que ustedes hacen denuncias qué bonito estos son los futuros ciudadanos rusos se dirigía a toda la clase pero Charinguín se imaginó que se refería solo a él bosquín le puso mala nota y no le acompañó en las bromas que gastaba siempre con este motivo era una señal de desprecio Charinguín le llamó canalla mentalmente y sintió ganas de llorar fuera del colegio tampoco tenía por qué hallarse muy satisfecho había dejado de acudir a las entrevistas con Chura de quien recibió una cartita con dos faltas de ortografía preguntándole qué le pasaba qué ha sido de ti querido le decía querido querido qué encanto pensó Charinguín con una ironía venenosa y tendiéndose en un papel lloró un poco lo cual le tranquilizó le extrañó que un hombre tan inteligente como él no hubiera sabido hasta entonces lo grato que es a veces llorar un poco era sábado el día siguiente lo pasó contra su costumbre en su casa entregado actos que le hubieran desacreditado ante sus compañeros y ante toda la gente seria se divirtió con su hermanita zaradeándola sobre sus rodillas y haciéndola cabalgar en sus hombros para distraerla ató un pedazo de papel a la cola del viejo gato obeso y grave y él mismo se rió como un loco el lunes en el recreo entre las clases rogó a sus compañeros que se quedasen en el aula y subió a la tarima señores dijo con voz trémula fijando la mirada en Abramov compañeros que diablos no señores escuchadme bien Abramov me insultó llamándome canalla Abramov enrojeció y bajó los ojos hizo mal sí hizo mal debió decir sois todos unos canallas pero ya que no lo dijo él lo digo yo somos todos unos canallas sí unos canallas unos traidores unos granujas charingín fijó la mirada en la boca abierta del filósofo Martov y añadió y unos bestias uno para todos todos para uno he aquí como hay que vivir y si le pegué a Abramov fue merezco merezco la voz del elocuente orador fue de pronto cortada por los sollozos bajando veloz de la tarima se lanzó hacia la puerta manos innumerables le detuvieron le hicieron prisionero vais a ahogarme exclamó dejadme en paz diablos consiguió soltarse y desapareció durante largo rato le buscaron en vano cuando los colegiales media hora después entraron nuevamente en clase vieron con asombro a la entrada del aula una magnífica caricatura que representaba en posturas absurdas al director al inspector y al portero semen no lejos se hallaba Charanguin bórrala a prisa le gritaron los compañeros algunos querían borrar ellos mismos la caricatura pero Charanguin se opuso enérgicamente además era ya demasiado tarde precisamente en aquel momento entró el vedel arenque enseguida se presentó en el aula del director en persona sí preguntó lacónico soy yo respondió Charanguin bueno serás expulsado del colegio se consiguió del director que renunciase a tal medida se contentó con imponer a Charanguin como castigo un arresto de cuatro días cuando el domingo siguiente le encerraron con llave en el aula desierta Charanguin se sintió completamente limpio de lodo del que había cubierto su honor volvería a brillar inmaculado dos horas después cuando comenzaba ya a aburrirse advirtió detrás de los cristales una cara amiga que le sonreía con afecto era el filósofo Martov luego apareció Rotsvinsky y durante todo el día las caras amigas se sucedieron le sonreían le gritaban palabras amables por la cerradura alguien por debajo de la puerta le echó una cartita lacónica valor hacia las diez de la noche cuando Charanguin se disponía ya a meterse en la cama que le acababan de llevar oyó de pronto el ruido de la llave Abramov Martov y dos amigos más entraron de puntillas enseñándole desde lejos un pan un largo salchichón y horrible tictuk una botella de vodka nos se separaron hasta muy tarde el que más se alegró de aquel banquete improvisado fue el portero semeño le gustaba el vodka y se bebió casi toda la botella además Martov imitó al inspector con un arte incomparable y semeño se rió muchísimo decididamente no era justo creer tan bestia aquel semeño en los diez años que llevaba sirviendo en el colegio había aprendido un sinnúmero de expresiones literarias y hasta sabía que le permitían hacer comprender a la gente que no era un cualquiera durante la velada los colegiales con frecuencia pronunciaron palabras como progreso ideales humanidad que semeño oía emocionado como si fueran conmovedoras pregarias hablaban con entusiasmo de la capital a donde partirían cuando acabasen sus estudios en el colegio y en cuya universidad ingresarían y semeño soñador pensaba en aquella lejana misteriosa universidad donde al decir de los colegiales se oían tan bellas cosas palabras tan nobles y tan altas cuando hubo cerrado la puerta tras los visitantes que se fueron muy tarde semeño volvió por el corredor oscuro a su cuartito la luz vacilante de la bujía alumbraba débilmente su faz encarnada y bigotuda sentía una vaga tristeza y deteniéndose a la puerta de su habitación se dijo suspirando Dios mío si los porteros pudieran también ingresar en la universidad para hacer sus estudios fin suscríbete a la puerta